Hola, soy Rodrigo Cotear, ex alumno de la Escuela Industrial Las Nieves, egresado de la Especialidad de Electrónica, Generación 2010. Para mí la Industrial Las Nieves significó un hito importante en mi vida, tanto en mis valores, para el desarrollo tanto profesional, ético y personal. Hoy en día, gracias a esos valores que me inculcaron, logro destacar como el liderazgo, que es lo que más me ha tocado relacionarme en mi trabajo, el tratar con personas, donde es una tarea bastante compleja y hoy en día es algo que trato de promulgar bastante, de ir enseñando, de ir apoyando y de ir haciendo crecer a las nuevas generaciones que vienen. Y por eso estoy bastante agradecido, la verdad, que me entregaron esas herramientas necesarias para hoy en día ser lo que soy. Lo que más recomiendo en la Industrial Las Nieves es, actualmente, los docentes son bastante buenos y las herramientas técnicas y recursos que tienen, tantos materiales para facilitar el aprendizaje, son bastante recientes, son bastante buenas y la verdad que eso es de agradecer que en todas estas generaciones se ha cuidado y se ha logrado preservar todos estos recursos técnicos y además los valores que nos enseñan también los mismos docentes.